Hola Mónica. Buenos días a toda la audiencia y bueno, un gusto poder estar acá con ustedes y poder contarles junto con Alejandro que si bien es un proyecto que traíamos hace rato como un sueño, como algo imaginario que queríamos llevar a la práctica y concretarlo ahora lo podemos, digamos, organizarlo para ya lanzarlo con los beneficiarios que se han estado anotando para poder acceder a la actividad. Hace rato que vienen trabajando, ¿no? Veníamos trabajando. Individualización, adaptación, ¿no? De los chicos también. Durante la pandemia trabajamos mucho con deporte, tuvimos un buen trabajo articulado que se ofreció a la población de personas con discapacidad si bien se trabajó con toda la población, con todos los ciudadanos habitantes de federación, en particular Alejandro diseñó un trabajo que fue a pedido del área bien definido para esta población. Bueno, ahora ya estamos en una post pandemia. En una post pandemia, ya la gente con discapacidad está, digamos, integrada en diferentes lugares, ya ha salido a trabajar, ya está contemplada en diferentes áreas de la ciudad, entonces era necesario cambiar el espacio físico de trabajo y empezar a trabajar un poquito al aire libre. En el tema deportivo, la movilidad de cada uno de ellos también, ¿no? Claro, porque esto beneficia notablemente la salud, digamos, de manera integral. Alejandro va a comentar lo que es la parte, cómo él lo ha estado trabajando con la provincia, yo me voy a limitar a comentarles cómo es lo llevado a la práctica y los beneficios que acarrea para las personas con discapacidad. El deporte adaptado tiene como objetivo promover la práctica del deporte mediante la realización de acciones concretas que conllevan a la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en los espacios deportivos. A través de medidas que garanticen la equidad en el acceso y promover la práctica del deporte como elemento esencial del desarrollo de la personalidad e igualdad de oportunidades. Ese es el objetivo general que persigue el deporte adaptado. Mónica, vos trabajas, desde el área trabajan con todas las edades, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con los más chiquitos hasta los más grandes. Inclusive esta propuesta de deporte está orientada desde niños a partir de cinco años en adelante, incluye a los adultos. Lo charlamos mucho con Alejandro porque en realidad te comentaba, las personas que están integradas, insertadas laboralmente, una vez que ellos cumplen tres horarios por día de trabajo en la inserción laboral, es como que el resto del tiempo empezaba a requerir de una mayor atención porque qué pasa si era serio al sacarlo de una situación de, digamos, de un estadio dentro de la casa y de quietud al pasar a movilizarse ellos. Entonces, implica toda una inserción en lo social también. Ya empiezan a relacionarse con los compañeros, ya empiezan a tener otra mirada de las posibilidades. ¿Cómo lo toma la familia? ¿Los acompaña también a ustedes, a los chicos? En su mayoría son mayores de edad que tienen autonomía ya para poder tomar las decisiones. Algunos sí, dependen de los padres, pero cuando hablo de adultos, los adultos ya tienen autonomía para la toma de decisiones. ¿Y del tema de los chicos? Y los más pequeños también, si ellos se trabajan desde cinco años, por la compañía de los papás, el acompañamiento de los papás. Que les pedimos en esta instancia que ellos confíen y de a poquito ir logrando esa autonomía tan deseada, que le pueda facilitar que ellos puedan, digamos, participar con total libertad de las actividades propuestas. ¿Cómo lo toma la sociedad en sí? Y vamos a empezar, es el primer encuentro. Bien. No, pero la gente que está trabajando, ¿cómo lo ha aceptado, digamos? Ellos están apuradísimos, ellos están muy ansiosos, porque digamos que nosotros con Alejandro nos planteamos objetivos muy pretenciosos, en función de lo que ellos van demandando. De lo que ellos pueden hacer, porque a veces dicen, tienen limitaciones y no, porque pueden dar mucho más. Sí, fuimos viendo, vino la gente de la provincia, por eso esa partecita se la quería dejar a Alejandro para que comente. O sea, las posibilidades dependen de ellos también y de las propuestas que nosotros le podamos ofrecer. Pero siempre la actividad de lo deportivo está orientado a que ellos logren trabajar su potencial de habilidades y poder incluirlos de a poco en los deportes que ofrece la ciudad a nivel general para todos. Si es atletismo y ellos se destacan en atletismo, competirán en atletismo. Por eso lo que se va a trabajar es incorporar hábitos deportivos y conductas deportivas. Implica tener continuidad, la preparación física, la aceptación. ¿Hay profesionales adaptados a cada área, a los chicos? Sí, eso por eso yo... Ah, lo dejamos ahí. Por mi experiencia en los Juegos Evita, lo que era es el deporte adaptado, es más que nada la parte de atletismo.